Vamos con más información, les decía yo, ¿otro préstamo? Bueno, pues resulta que tienen pensado en el Ayuntamiento de Acapulco solicitar otro préstamo, pero ¿para qué? Vamos a conocer la información, la investigación que hizo nuestra compañera Alejandra Fierro. Ante la falta de recursos por parte del Ayuntamiento de Acapulco para el pago de aguinaldo de los trabajadores, integrantes del Cabildo y del Gobierno Municipal valoran medidas para ingresar más recursos que no afecten a los ciudadanos. La aplicación de descuentos en impuestos y trámites municipales son algunas de estas, pero de ser necesario se analiza la solicitud de otro préstamo de 200 millones de pesos. Entonces estamos viendo que entre ese dinero al Ayuntamiento, no que se amparen los empresarios, sino que ese dinero entre y facilitando y buscando la manera de dar descuentos, o sea, ya se inició una campaña de descuentos y al inicio de año vamos a ver otra manera de que entre más dinero, que se recaude más dinero en el Ayuntamiento. Entonces yo creo que no sería tan grave, más grave sería que las familias acapulqueñas se fueran sin su aguinaldo, eso sí sería muy grave. La solicitud de préstamos es natural en la administración pública para poder cubrir las obligaciones y compromisos laborales, a decir de los ediles. La alcaldesa hoy tiene una gran oportunidad de no endeudarse mucho más, como lo han hecho otras administraciones, porque tengo entendido y tenemos la información los regidores que se han generado y propiciado los ahorros sustantivos con el impedir el pago de numerosos aviadores que están afectando y siguen afectando la infraestructura administrativa de la ciudad. Y segundo, decirte que hoy la alcaldesa tiene una gran oportunidad porque sus pares del gobierno federal y estatal son de su mismo membrete político. Con imágenes de Edwin Zárate, para RTG Noticias, Alejandra Fierro.